Si estás viendo este video es porque alguna vez en tu vida jugaste Yu-Gi-Oh! Y déjame decirte que como el título lo menciona, existen estrategias tan sucias en el juego que han causado estragos y el enojo de la comunidad. Pero claro, también están los que se alegran de ver el mundo order. Así que aquí te voy a mostrar las estrategias en Yu-Gi-Oh! más sucias de la historia. Hace muchos años existía un combo que pasó a la historia de este juego. Fue cuando una persona se dio cuenta de que se podía obtener la victoria en tu primer turno sin dejar que tu ponente siquiera tuviese un turno. El arquetipo de las ranas se volvió muy popular en aquellos años por esto. Su estrategia consistía en mandar al cementerio todas las ranas que puedas para luego estar reviviendo a esta ranita una y otra vez. ¿Y cómo ganabas? Bueno, usabas esta carta mágica llamada Max Driver con la que podías tributar un monstruo en tu campo para hacerle 400 puntos de daño a tu rival. Por supuesto, este efecto no es una vez por turno. Así que ya te imaginas lo que pasó. Fue tanto el desmadre que generó este combo que incluso el campeón mundial de ese año se llevó el título usando este deck. Una hazaña que por supuesto Papi Konami tuvo que destruir para que no vuelva a ocurrir dejando en la lista de cartas prohibidas y limitadas a muchas cartas de ese deck. Actualmente existe un arquetipo llamado Rúnicos. Son unas cartas mágicas que pueden combinar muy bien con varias estrategias del juego. Sin embargo, todas las cartas rúnicas comparten un efecto en común y es remover cartas del tope del deck de tu oponente. Oh sí, ya te imaginas lo que viene. Algún chistosito de por ahí se le ocurrió combinar este arquetipo con cartas que impidan dejar jugar a tu oponente. Ya sea con drenaje de habilidad, solo puede haber uno, etc. La estrategia de este deck es tan simple y fastidiosa que tus adversarios solo pueden pasar turno viendo como su deck se va haciendo más y más pequeño hasta que no le quede ninguna carta. A este deck se le conoció como Runic Stun. Por supuesto que existen un montón de cartas para contrarrestar esto pero créeme que en la práctica no es tan fácil. Sin embargo, esto no es tan castroso como lo que te mostraré a continuación. Se llama duelo de monstruos por una razón, ¿no? Porque tus monstruos batallan contra los de tu adversario. Bueno, déjame contarte esta historia de la forma en la que yo creo que pasó. Él es Joao Paulo Lima. Me imagino que un día él se levantó de su cama y dijo voy a ir a trolear a este evento. ¿A qué evento? Un Yu-Gi-Oh! Championship Series. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno. Ustedes ya se preguntarán, ¿por qué a trolear? ¿Cómo que fue a trolear? ¿Qué fue a hacer? Bueno. Joao armó un deck basado en una carta que actualmente está prohibida en los torneos de Yu-Gi-Oh! Y sí, te aseguro que él fue el detonante, la gota que rebasó el vaso para que Konami por fin decidiera prohibir esta carta. Él armó su deck basado en la carta Mina Mística. Una carta que evita que tu adversario pueda atacar o activar efectos de monstruos. Por lo que su deck solo estaba basado en dejar esta carta de campo activa, defenderse como un campeón y comprar turnos hasta poder ganarle a tu adversario con el Caldero Mágico. El Caldero Mágico es una carta mágica que cada turno va poniéndose contadores e infligiendo daño de efecto a tu oponente. Entonces, me imagino que ya entienden cómo funciona su deck. Efectivamente. Nunca imaginó que terminaría ganando dicho evento con ese deck. Y pasando a la historia como el sujeto que ganó en duelo de monstruos sin tener monstruos en su deck. La estrategia de este deck era tan sucia que debía pedir perdón cada vez que ganaba un match. No, no es cierto, pero me imagino que era así. Yo me imagino que cada oponente de él lo quiso esperar afuera a la salida. Para felicitarlo, por supuesto. Y entonces, huevón, termina el torneo y me dicen que el que ganó no tenía ninguna carta de monstruos en su deck. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, el Yu-Gi-Oh siempre nos va sorprendiendo. Chicos, un saludo a toda esa gente que gusta de jugar decks trolls y tienen el valor de fastidiar a sus amigos con ellos. Si eres uno de ellos, por favor, manifiestate en los comentarios. Y si odias esos decks, también hazlo. Bueno, hablando de torneos de Yu-Gi-Oh, les recuerdo que en nuestra tienda, ubicada en Chile, en Hugo Bravo 570, Maipú, puedes ir a participar en torneos que hacemos todos los días. Por ejemplo, este domingo tenemos el evento 3 vs 3 para ganar el Way6 Beat de Brasil. Si te interesa, toda la información la podrás encontrar en la página de la tienda. Los links están abajo en la descripción. Tenemos ventas de productos y cartas con envíos a todo Chile. Y bien, nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse y dejar su manito arriba. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.